¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Mi nombre es Irlanda! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Mi nombre es Alondra! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Mi nombre es Margarita! Y estamos en la exhibición de señales en la rodadora. Bueno, esta exhibición estuvo muy padre y pues nos enseñó mucho a manejar. Sí, fue muy divertido cuando estabas en el auto. Y conocimos muchos lugares y también fue divertido manejar. Esto fue genial porque aparte nos atropellaron. Reportamos para Rodanoticias. Mi nombre es Alondra. Mi nombre es Irlanda. Y el mío es Margarita. ¡Muy buenas tardes! ¡Nos despedimos! ¡Nos despedimos! ¡Nos despedimos! ¡Muy buenas tardes! Gracias por ver el video.